Aquí en Cristalería de Eléctricos JF tenemos una gran variedad de electromenores, artículos para el hogar y la cocina. Tenemos arroceras en varias marcas, licuadoras también en varias marcas, cafeteras, procesador de alimento, cristalería, lo que es vajillas, plásticos en general. Además también vendemos gas propano, también tenemos servicio de cerrajería, hacemos llaves de punto, llaves en regata para las motos. Reparamos electromenores como son arroceras, licuadoras, planchas, cafeteras y otros. Visítenos para tener el gusto de atenderlos, estamos ubicados en la calle 12, número 1514, Diagonal, la entrada principal de Olímpica.